...de los recuerdos y los sencillos Hoy necesito estar más sola todavía Más allá del dolor y la timidez Hoy necesito estar conmigo a sola Y la vida entre mi cuerpo y la experiencia Hoy quiero preguntar por qué sabía Porque duele la luna y siento incidida Sola necesito en la sola Sola, Dios, con mi pena Sola necesito convencerme Si eres tú quien me condena Sola, 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 con mi pena 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 Mi palabra, acaso, si me quedo la provincia Hoy es verás a la gente como a la guía Y en el grado, me inunda la belleza Hoy necesito irme en los espejos Y llamarme esta canción entre las venas Hoy rompo con mi labio la mentira Y en el grado, me inunda la belleza Sola necesito estar sola Sola yo con mi pena Sola necesito convencerme Si eres tú quien me condena Sola 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 Con mi pena Sola 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 Con mi pena Sola 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 Sola